¿A quién no le molestan esas llantitas o las incómodas varices que aparte de dolorosas se ven muy mal y no te dejan utilizar una falda a la moda o algún vestido? Pues adivinen qué amigas, el día de hoy les tengo una solución, acompáñenme porque estoy en Angel Care y estas chicas tienen algo que las va a maravillar. Esta maravilla de la que les hablaba se llama drenaje linfático, pero para saber más a ciencia cierta de qué se trata, de dónde viene y cómo es, me encuentro con la maestra Gaby de Angel Care que me va a platicar todo acerca del drenaje linfático. Buenos días maestra. Hola, qué tal, buenos días. Bueno, pues este masaje es por excelencia un masaje terapéutico que nos va a ayudar a desintoxicarnos, a remover líquidos, a mejorar nuestra circulación tanto sanguínea como linfática. Por la serie de movimientos que se hace que son entrelizajes, bombeos, fricciones y todo eso va llevando a que la sangre, la linfa, todo vaya corriéndose hacia arriba, o sea, hacia zonas inguinales, zonas del vientre. Y a partir de ahí pueda hacerse el desecho de toxinas por medio de la orina y de la popó. Y la idea es precisamente que se haga ese recorrido. Empezamos por la parte del vientre, del tronco, que es en la zona principal de desintoxicación de nuestro cuerpo, en donde se encuentra el sistema digestivo y que es nuestro sistema también de desecho. Ya después pasamos a lo que es la parte de las piernas, que es ahí a donde generalmente se acumulan los líquidos, por eso se hinchan las piernas, por eso las varices, porque hay un congestionamiento importante en la zona. Entonces, vamos a descongestionar esa zona, empezando de la zona proximal de las ingles y hacia abajo, ¿no? Entonces, para ir descongestionando lo de arriba y que ya después lo que viene desde los pies pueda correr más fácilmente. Luego pasamos a la zona de los brazos, los senos, que también es una zona importante para descongestionar, porque con los antitranspirantes solemos retener toxinas en la zona axilar y ya después nos puede generar enfermedades como, por ejemplo, el cáncer de mama. Entonces, también drenar la zona de senos es muy saludable, nos evita de padecimientos y enfermedades, además de que nos beneficia para muchas otras cosas al estar amamantando o al estar en nuestros procesos menstruales y nos evita esas molestias. Ya después en la parte de atrás, pues igual nuevamente comenzamos con la parte de piernas para descongestionar las piernas. Se hacen unos bombeos importantes que nos ayudan a subir toda la sangre, la linfa y los líquidos que están ahí retenidos y terminamos en lo que es la zona de la espalda, pues ya que nos sirve aparte de drenaje y desintoxicación, pues también como para relajación. Entonces, este masaje nos proporciona muchos beneficios en cuanto a la salud, tanto de mente, cuerpo como también de espíritu, porque ya quedas muy equilibrada en todo sentido. ¿Quiénes se pueden realizar este masaje? La gran mayoría. Hay contraindicaciones para todos los masajes en general. Personas que tienen cáncer, que tienen afecciones cardíacas, que tienen hepatitis, por ejemplo, no pueden tomar el masaje, pero de alguien más la gran mayoría puede. ¿Duele? No, claro que no. No, no duele, es totalmente placentero y al contrario, es bastante relajante. ¿Cuánto tiempo es el que tardan en realizar el masaje? Una hora. Una hora. Y si, por ejemplo, todos nuestros televidentes quisieran tomar el masaje o aprender a hacer el masaje, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues pueden llamarnos, inscribirse con nosotros, ya sea que quieran que les hagamos el masaje o quieran inscribirse a los diplomados de masajes y tratamientos corporales. Entonces, estamos con las inscripciones abiertas, tanto para grupos entre semana como en sabatino. Y pueden aprender todas las técnicas que nosotros enseñamos aquí. Pues, muchísimas gracias, maestra. Me parece fabuloso. Amigos, yo me voy a hacer el masaje. No se muevan. Pues, además de relajante, también te ayuda a bajar de peso, ya que al liberar las toxinas también puedes eliminar grasa. Las ventajas de este masaje son múltiples. Amigos, tienen que probarlo. La dirección de Angel Care aparece en sus pantallas, al igual que los teléfonos. Yo soy Ana Gaitán. Nos vemos.